RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora con la señora Corín Flores, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna. Y es que a partir de este 1 de mayo, a partir del día domingo, se reabre la zona de frontera con el hermano país de Chile. Y hay una serie de actividades que se están preparando y además hay mucha expectativa, porque esto va a dar lugar a la reactivación de la economía regional en Tacna. Señora Corín Flores, qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad y estoy a vuestra expectativa y las preguntas que requieren. ¿Qué preparativos para la reapertura de la frontera con Chile? Este domingo 1 de mayo. Y además, esto, como yo manifestaba, va a permitir la reactivación económica de la región Tacna, sobre todo de los comercios, afectados primero por el tema de la COVID-19, la pandemia, y luego también por la misma situación que vivimos, la situación sociopolítica. Así es como usted lo ha manifestado. Nosotros estamos más de dos años con el tema de la frontera charrada. Tacna siempre ha vivido del turismo y nosotros ofrecemos servicios, porque grandes empresas no hay en Tacna, ni entidades, muchas del Estado tampoco. Entonces, el tema acá preocupante siempre es la idea del trabajo y, sobre todo, la gente se dedica al comercio netamente. Entonces, durante más de casi 30 años ha sido que el vecino país, los ciudadanos han estado recalando en nuestra ciudad y al año hoy era un porcentaje más o menos, o en cifras estadísticas de migraciones, de más de 1.700.000 personas a 2 millones que venían a nuestra ciudad. Entonces, estos dos años, casi medio, a nosotros nos ha postrado la reactivación económica. Esperemos que se empiece a dar. Si bien es cierto, ya poco a poco algunos negocios se han ido restableciendo, pero muchos también se han retrotraído o han cerrado. Y el día domingo, pues, si es que no hay ninguna contramarcha hasta el día de hoy, pues la expectativa también para nosotros es grande el hecho que puedan venir los vecinos, ¿no?, de otro país. Pero hay restricciones, hay unos temas documentarios que hay que cumplir, y si bien es cierto, la frontera no va a estar abierta como estaba antes, las 24 horas, y todos nos entendemos por los temas sanitarios, protocolares que hay que cumplir, pero sobre todo consideramos que poco a poco vamos también en ello para reactivar como debe ser, ¿no?, y de las reuniones que se han tenido con los padres, con los homólogos, tanto peruanos como chilenos, en el tema de migraciones, de aduanero, de sanidad, es que al final se han llegado a varios acuerdos, aparte de la cantidad de mesas de negociaciones y de trabajo que han habido tanto acá de la región con los gremios, autoridades, sino también con el gobierno central, con Cancillería, con Minsa, y cumplir con todo pues para esta apertura para el lado de Perú que ya la tenemos y ahora estamos con la expectativa de que Chile aperture sus fronteras. Y es así que, bueno, el año pasado, el 9 de diciembre, el 4 y el 31 se señalaron como dos fechas que se aperturaba y no fue así. Hoy por hoy ya los temas están mucho más avanzados, es más, ya tenemos toda una cartilla de cómo va a ser tanto el ingreso de la gente extranjera hacia Perú y nosotros como extranjeros hacia Chile. Lo que hicimos avanzado que dijeron que íbamos a retroceder y se iba a regresar a que, bueno, como ustedes conocerán, bueno, las personas que no conozcan, nosotros tenemos en nuestras fronteras nuestro complejo fronterizo que se llama Santa Rosa y del lado de Chile se llama Chacayuta. Entonces, antes los controles se hacían en cada frontera de cada país. llegamos a un punto hace unos años de hacer un control integrado. Quiere decir que si antes yo hacía dos controles de ida y dos controles de regreso a mi país, después llegamos a un control de ida y un control de regreso porque ambas autoridades de ambos países hacían el control en forma conjunta. Se ha logrado esta semana que sea nuevamente integrado porque se anunciaba que iba a ser cada país que lo hiciera. Por otra parte, del lado de Perú hay mucho más dotación de policía en tema aduanero. Antes había una brigada de aduaneros de resguardos ahora se está poniendo tres dotaciones para el tema de control de camiones y todo lo demás y sobre todo el tema de carros que van a pasar. En tema de migración es igual están dotando de más personal y ni qué decir del MinSA para que sea mucho más expeditivo. Pero sí, la expectativa es grande. Siempre se sacó un promedio de más o menos 100 dólares por persona cuando recae en la ciudad y que deja. ¿Por qué? Porque normalmente venían por temas de salud que ocupaba casi el 82%. El tema de confecciones el 76%. En el tema de nuestros ricos potajes y nuestra gastronomía que siempre consumían y ni qué decir en el aspecto de imprenta y de otras cosas que siempre y aparte de otro tipo de artículos y mercancías que venían, compraban y sobre todo en fines de semana venían a los hoteles, venían a los centros de diversión. Entonces, eso fue lo que se hizo como un circuito virtuoso económico importante para la ciudad porque hasta el taxista vivía de ello y tenía otro tipo económico la ciudad. Ha estado postrada, paralizada y esperamos pues que si bien es cierto al principio van a ser pocas personas que van a venir poco a poco esperemos que se dé dando y que se llegue a la totalidad porque el horario de la frontera siempre fue 24 horas y ahora pues va a ser de 7 de la mañana nuestra a 10 de la noche y 8 de la mañana a 11 de la noche chilena. no olvidemos que Chile tiene una hora de adelante en estas fechas. Y nos alegra la manera como usted ha descrito ciertamente la recuperación económica del número de visitantes va a ser gradual probablemente los primeros meses no se recupere el nivel prepandemia pero lo importante es que va a permitir una reactivación sostenida de la economía en TACNA ¿no? Es la expectativa ¿no? como tú manifiestas pero al inicio de tus palabras también hay un tema de gobiernos de economía de países ¿no? Si bien es cierto tanto Perú como Chile ha tenido bastantes pérdidas de gente de empleo la economía les ha cambiado totalmente la que nuestra familiar ha subido pero la expectativa que también es que nuestros productos o algunos artículos sean todavía así que es para ellos que sean mucho más baratos y el tema de la salud es lo preponderante ¿no? Acá están instaladas varias clínicas varios médicos muy conocidos y es lo que ellos también buscan ¿no? El tema de salud porque más cerca les queda a 45 kilómetros llegar a TACNA y ser atendidos que llegar hasta bueno en América también tienen ¿no? algunos centros médicos y todo pero este por lo el emuliento o sea por lo más barato y la calidad siempre nos buscan y es más cerca que viajar a un Quique o un Santiago ¿no? Entonces por ahí va el tema que ese tema comercial de salud amical familiar porque no olvidemos pues que también hay familias que tienen sus familiares que viven en Arica que son ariqueños o ariqueños que tienen familiares que viven en TACNA ¿no? Entonces acá es un conjunto de varias cosas pero lo importante sí que a pesar de la pandemia la importación y la exportación continuó fluyendo ¿no? Las mercancías iban y venían y continúan entonces en ese sentido siempre se ha abastecido tanto nuestro mercado local o nacional tanto artículos comestibles como de minería y todo lo demás que llega ¿no? por sistema aduanero pero sí ahora tenemos esa expectativa que puedan venir y sobre todo empezar a reactivarse la economía que bien señora Corín Flores Presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Producción de TACNA ¿no? Este domingo ya se reabre la zona de frontera y van a recibirlos con pisco sabor tengo entendido y con un conjunto de actividades celebratorias ¿no? Así es así es y lo vamos a a recibir con lo que usted describe y con nuestras esperanzas típicas en algunas oportunidades ya que ha venido haciendo tanto para el Día del Pisco o cuando es nuestro Día Nacional el 28 de julio nuestras citas patrias también se ha hecho y ahora pues con un también importante este día porque va a marcar si bien cierto los otros son este nuestro Día Nacional es una efeméride pero igual este primero para todos es importante así que ellos también siempre han sentido ¿no? los turistas que vienen y están en TACNA la cordialidad la amabilidad la sabiduría que tienen todos ¿no? y para esto también además se han hecho muchos cursos de capacitación del lado de Iniciatur Dicertur y todo Cámar y todo lo que hemos podido para que den una mejor atención ¿no? a los clientes de los diversos sectores y que vengan a TACNA ¿no? y entonces esperemos pues que que se sientan cordialmente como siempre lo han sentido y que encuentren no solamente la hospitalidad sino las cosas que requieren ¿no? eso es importante se han hecho bastantes visitas de inspección a distintos centros desde abasto desde hoteles restaurantes todos para que todos cumplan pues con el tema protocolar ¿no? de bioseguridad lo cual es importante Muy bien señora Corín Flores presidente de la Cámara de Comercio Industria y Producción de TACNA le agradecemos esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional muchos éxitos y en realidad nos alegra que a partir del domingo ya se reabra la zona de frontera con el hermano país de Chile Muy amable muy amable a ti con la expectativa que de Nipro Perú MinCetur la Comisión de Turismo del Congreso viene anunciando el presidente que va a llegar pero lo importante es poder trabajar con estas instituciones para lograr un mejor destino para TACNA ¿no? tanto en temas de turismo como otros de proyectos que se necesitan para esta región muchas gracias por la atención prestarle la oportunidad a usted la gracias y detenidos a TACNA donde comienza la patria en efecto ahí es donde comienza la patria en el sur del país muy amable ha sido un gusto conversar con usted señora Corín Flores buen día igualmente suerte gracias gracias red que comunica y une al Perú a TACNA